¡Gracias! 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 Harbindo… Te caieron… De tres fou valió… empinaste! ¡Gracias! Recuéramos… el grupo ... ¡Gracias! 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 ¡Erwin la pone! ¡Erwin falla! Se queda el buzo que tiene 80 brazos ¡Eso es un canto! ¡Eso es un canto! ¡Que pierde! ¡El buzo va a correr! ¡Como es la! ¡A Carlito la pone! ¡A Jumengo! ¡Junto! ¡En el segundo veintinueve! ¡Que pierde el abenaje! ¡Cuidado! ¡Se queda el abenaje! ¡Se queda el abenaje, hermanos! ¡Eso es un cabenaje! 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 ¡Pa que la suba, eh! ¡No es el Guasipirimaje primero y después tu tienes el video! ¡Pa que suba todo el Guasipirimaje! ¡Oye! ¡Nosotros estamos contra con el Guasipirimaje! ¡Fuera! No hay un gran honor, no hay un gran honor. Quisiera ser un gran honor, que vamos a estar en la presa de la presa. ¡Gánanos! ¡Felices a todos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!